Háganle tres limunales, las penas, esta es la pierna, esta es la otra. Háganle entre medio las dos piernas, un limunar cada uno, con un chupete. Y después les pega uno en el puro centro de palocho. Ay papá, sí, polinesa. ¿Sabes qué? Mi niño, me va a oír la llamada. Cuando el que hay, la puta marido. Marido. Mara, otra zorra. Mara, esos calambres. Eso sí que son calambres. No se cae, mi amor. Uy, no se cae porque tengo que recoger. Yo estoy levanto solo con una mamá, eh, papá. ¿Sabes qué? Es un rico. ¿Sabes qué es el más rico? Es un rico, hijabeputa. Es buenísimo. Cuando esa hembra se riega, papá, ¿qué le tocó al punto C? ¿Tú lees así, mire? ¿El punto ahora sí? ¿Pasó? Bueno, está el key y está el C. ¡Vale! ¡Vale este sí! Vea, una mujer me dijo a mí, no es eso tener una pichota grande así. No me juega las cartas de la pichita. Si es un dinero seguro, todo. Si yo tenés que hacer el B10. ¡Ya manche! Vámonos, yo te voy a sacar esa verga. ¿Sabes qué? Me pongo bien con ella. La ley para el suyo. Me bajé el pozo. Me pongo el pozo. Cuando ya está tirando el último percucho de leche, papi, será rico. ¿Qué cosas más ricos hay cuando una mujer se riega y tiene ese ternero vivo? ¿Usted siente ese ternero que es así? ¿Usted no va a salir ese bicho? ¿Oye? Porque es pagar la puya. Pagar la puya. Yo no pago la puya por eso, ¿oye? ¿Oye? Me muero. Me muero muerto. Usted sabe que usted es un doctor ese.